¡Hola amigos! Sean todos bienvenidos al episodio 34 de Banjo2 y manitos estamos prácticamente en la recta final, más o menos. En el episodio anterior hicimos básicamente lo que nos sobraba del juego, hicimos los últimos desafíos de Mogilagi y aparte desbloqueamos la puerta de la torre de las brujas y el día de hoy vamos a entrar. Manitos, se viene el final, caseta de guardo, ok. Eh Kazuy, parece que aquí no hay nadie. Ah, sí, sí que hay alguien, la música ha cambiado, cada vez que cambia siempre terminamos peleando. Ok. Jajajaja. 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 Klunko debe defender el castillo de Doña Gronti con sus schnitzel. Jajaja. Secuestroso de su trabajo. ¿Es que no aprendes? Klunko listo, aprender mucho. Haber aprendido nueva poción hecha de schnitzel. Jajaja. ¿Es tan inservible como todas las demás? Si, eh, Klunko querer decir no, tener ganar, tener que ganar, o esta vez, o mi señora... ¿Qué? No me, no, no alcancé a leer, perdón. Jajaja. Pero sí está curado eso que le pusieron de alguien que duda en su trabajo. Wow. Interesante. Ahora no saber cuál es el verdadero Klunko. Ay, ¿qué tal si te digo que sí sé? De... Pero nomás no te alcanzo, wey. O sea, wey, párate. Ahí estamos, pues. Si esa técnica de duplicación, fuck, eh, es fácil de, de, de enfrentar. Simplemente es el último Klunko que sale. Y ya te vi. Ajá. Y luego el tema de las pociones, uy, también es un poquito más listo porque lanza hacia la dirección a la que estás corriendo. Entonces, por eso, al principio puede ser un poquito complicado como que ubicarse, pues. Ah, ya te tengo, carnal. Eh, esto fue demasiado fácil, wey. ¿Qué? Así de rápido. Llevamos tres minutos de video, wey. Ajá, Klunko. No excepciones, wey. Y si mejor lo dejas así, wey. Klunko, notar algo que sucede después de luchar contra oso y pájaro con sus schnitzel. Jajaja. Yes. Klunko, volverse más y más feo. Ahora la señora Klunko... Ahora la señora Klunko, no sé qué pedo, pero bueno. Klunko tener suficiente perspectivas futuras no buenas con Doña Krunti. No poder promocionar. ¿Qué? Sin vacaciones, sin sueldo. Jajaja. Klunko renunciar ahora y hacer estúpidos juegos. ¿Qué? O sea que Klunko ahora forma parte de los programadores de Rare. Ok, no entiendo mucho, pero bueno. Interesante la pelea. Ahora, manitos, voy a explicar algo porque una vez cruzando la siguiente puerta no me van a dar mucho tiempo de hablar como para explicar. Si mal no recuerdan, en Banjo Kazooie, antes de enfrentarnos a Grunti, hicimos un minijuego llamado Grunti's Farnest Fun. En este va a ser algo similar, nada más que al estilo... Eh... Ay, me salí. Ahí está. Estilo... Si en mexicanos dijeron, por así decirlo. Tower of Tragedy. A mucha gente le gusta este minijuego, pero a mí es como que... Gracias, gracias. Soy Grunti, su anfitriona, y les doy la bienvenida a mi concurso Torre de la Tragedia. Permítame que les ponga el corriente de las reglas, ¿ok? Hay tres rondas de preguntas de cultura general, en las que serán eliminados el concursante con el menor puntuación al final de cada ronda. Las respuestas correctas valen dos puntos, pero si se trata de un rebote, solo valdrá un punto. O sea, si alguien se equivoca y tú la contestas bien. Responde mal y se te quitarán dos puntos. Pulsa X para tocar la madre esa y poder contestar. Si la sabes, con A. Sí, va a ser básicamente las preguntas que también nos estaban haciendo en Banjo Kazooie, pero esta vez sobre Banjo Tui. Ok, les presentamos a la izquierda. Tenemos a la magnífica y flaca hermana, Minjela. O Minjela, no sé. Y a la derecha tenemos a... Mi querida, eh... Embutida hermana, Blobenda. Y en el centro, el oso... El oso perdedor llamado Banjo, ok. Comencemos con la primera ronda. Alguien tendrá... Ok. Echen un vistazo a esta escena. Vamos a ver... Ya, esto es en... El... Puerto este del... Alegre Roger. ¿Qué será esto? Ah, yo sé, yo sé, yo sé. Es el... Es un menú. Así es sencillo. No está nada mal. Sí, aquí voy a ser muy rápido. ¿Cómo se llama el Yeti en los picos? Yo, 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 yo. Ah. Espérate. ¿Lo tengo yo? Ah, bien, bien, bien. Era... Gran Pie. Ahí está. Uy. Sí, aquí tengo que ser muy rápido porque no te dan casi chance. ¿Cómo se llama la fábrica del sexto mundo? Yo... El sexto mundo se llama Industrias Grunty. ¡Sábelo todo! Oh yeah. ¡Mira esta escena del juego! Que por cierto, cuando miran la escena, muchas veces se adelanta la... La computadora. Ok. Sé que es esto. Y se adelantaron. Sí, ya me lo esperaba. Y no podemos ver la pregunta porque... Pues... No... No te dejan ver la pregunta porque se adelantan la compu. ¿Qué marca de pilas es la que...? Ok. Esa era el... Eh... Shazai, creo que era. Ah, era el Baza entonces. No. No me acordaba. Sinceramente no me acordaba. Y por haber fallado, pues perdí dos puntos. ¿En serio? Nadie se la sabe. Sigamos. Pues nadie se la supe. Miren esta escena del juego. Vamos a ver. Ok. Wey. Esa es donde estaba el... El... El hipopótamo que eruptaba. ¿De qué color era el barrín rojo? No mames, Grunty. ¿En serio la pregunta? ¡No! Ja, 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 ja. ¡Qué mamada de pregunta! No me acordaba de esa pregunta. ¿Se la escudo? ¿Cuál era el color del cable? Eh... Eh... Ah, fuck. No lo vi. Ah, azul... ¡A la madre la tiene! Ja, 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 ja. ¡Qué mentira, wey! ¿Qué puede encontrar en lo más alto de la nube de Klau Kukuland? Era un... La estatua de una avispa Sí, porque era el que tenía el target, ¿se acuerda? ¿Cómo se consigue entrar a la gran pez de la laguna? ¿Cómo se consigue? No me acuerdo, la verdad No me acuerdo, güey El gran pez de la laguna ¿Cómo se alimenta? Ah, de... Dándole los... Dándole los dientes No, en la neta, a la bestia, no me acuerdo, güey Sinceramente no me acuerdo ¿Qué color eran las...? A ver, déjenme ver el móvil La planta de industrias grunt, espérate, ¿qué? Ah, rayos No sé por qué le di, güey Amarillas ¡Hola, madre de la tienda! ¿Qué peor con mi vida, güey? ¿Qué etiqueta aparece en la botella de contenido de nube Kuklandia? Ah, eso era... Eh... Jolly's Juice Ah, sí, sí me acordé Que por cierto, qué bizarro está esa madre, güey Ok Ah, bueno, muchas gracias Bueno, ya se acabó el tiempo de la primera ronda Sí, el... Por cierto, eso no lo puedo explicar Pero el tiempo que sale a la izquierda es el tiempo de la ronda Y el de la derecha es el tiempo que te dan para responder la pregunta Pero bueno, parece ser que Minjela fue la que no tuvo tantos puntos Así que... Llegó la hora de decir adiós, Minji ¡Oh! Una tonelada Eso no puede ser bueno ¿Quién será aplastado? Pasemos a la segunda ronda ¿De qué color era el flojo ataque de Mumbo? Era... ¿Amarillo? No me acuerdo Yo podía jurar que era azul, pero... ¿Rosa o blanco? Sería rosa entonces Pero no supo... Lo venda, güey Sigamos Es impresionante ¿No? No sabe que lo pedí ¿Quién es mi adorable y delgada hermana? Pues acaba de perder es Minjela Vale ¿Cómo se llama la versión Cyborg de Mumbo? Esa era... Minguiyongo No está nada mal Que por cierto, Minguiyongo 10 de 10 Persona que se exhibe en la curva de los horrores de Brugemundo Un dinosaurio mareado Un... Agobio el cameo No alcancé a ver la pregunta, güey Es lo que les digo Es lo que no me gusta de este juego, güey Que te lo ponen todo muy a prisa, güey Y sí, aquí te pueden poner hasta menos dos o menos tanto, güey O sea, puedes tener puntos negativos Mira esta escena del juego, a ver Ya... A ver, me la voy a jugar, güey Me la voy a jugar, a ver qué pasa Ah, la cámara de un dispositivo de juego No sé, no vi la pregunta Y miren, como pueden ver, ahí tengo menos dos puntos Ahí está, güey Qué bueno que lo hice para demostrarlo O sea, está... Está recagado esto, güey O sea, que puedes tener puntos negativos ¿Qué es eso, güey? Sí, ya no lo voy a hacer, jefe Falió Ferga Falió Ferga, señores Voy a tener que volverlo a iniciar, ¿verdad? Eh... El oso Sí, creo que quería comer el pescado Pero ya se acabó la ronda Y pues no, no lo logré, ¿verdad? Y perdimos Aquí, aquí, aquí Se llama Terry Bien, bien, bien Ok, sí, les digo Esto es súper rápido ¿Cómo se llama el señor? La señora Cubito de Hielo Uy, ok Era... Jorge y Milder Bien, bien, bien No está nada mal Perfecto Echale un vistazo a esta escena Vamos a ver Ya, ya sé dónde es esto Vamos a ver ¿Cuál es la respuesta del caldero de oro? Este es el caldero de oro Sí, a veces es posible adivinar Porque, pues, a veces en la imagen te salen como que cosas obvias Por ejemplo, esta creo que ya la sé Y era ninguna Ah, fuck Pues no era así Creo que eran cuántas flechas amarillas había, güey Ay, creo que eran dos No sé, la verdad ¿Qué hechizo hace Mumbo en la laguna del alegre Roger? Eso es la luz solar Perfecto Vamos a ver ¿Qué muñeco en miniatura sujeta a uno de los chicos alienígenas en los picos fogolados? Eso es un Jinjo ¿Se acuerdan que tenía un Jinjo de pelucha? Ok ¿Qué buscaba el oficial de la cámara del tesoro del templo maya? La reliquia Sí, sí, sí Ya tengo 12 puntos Yo creo que aquí ya me puedo hacer el menso, güey Ok No alcancé a leer la pregunta, lo siento No sé A ver, Tony Si no te la sabes, mejor no pierdas puntos, güey Ok Hemos llegado al final de la segunda ronda Parece que mi hermana Blobenda tampoco ha podido vencer al oso tonto Aquí tienes tu premio de consolación, Blobenda Ok Lo siento, Blobenda Pero lo tengo que hacer para salvar el mundo Ahora escucha Atentamente, burro Soy un oso Vamos a cambiar las reglas para la ronda final Para hacerlo más difícil No mostraré las posibles respuestas Hasta que se haya pedido la palabra En caso de no saber la respuesta Podrás pasar a la siguiente pregunta Pulsando L-T o L-R-T Es necesario que superes una puntuación mínima Que yo te indicaré Antes de que concluya el tiempo Ok, simplemente es lo que estamos jugando ahorita Pero no sabemos ¿Pierde Banjo o Grunty aplastado? Es Grunty aplastado ¿Qué animal tiene problemas con una plaga de moscas? Esa era la vaca Una vaca, ahí está Si se acuerdan en Mayhem Tempo que la tenemos que salvar de las moscas ¿Cómo se llama el dinosaurio que vivía en el lago interior de Terridactyla? ¿Cuántas letras contiene el nombre Banjo-Tubi? Son 11 No, mentiras Banjo... Ah, eran 10 menso No me canse de leer ¿Una salchicha? Ok, lo otro Como decía Cuculandi, decía armas ¿Cuántas hijas tenía un tip-tub en la laguna de L-L-Royer? Eh, ¿cuántas hijas? A la madre 19 Sí me acuerdo que eran muchas Pero no estaba muy seguro ¿Qué no me recibía el castillo inflable de Brujemundo? ¿Ese era el... ¿Castillo Locado? Ok Es que lo recuerdo más en inglés que en español ¿Quién hizo uno de los simpáticos cavernícolas? Oogle boogles Eh, se arrojó el fuego Ah, cabrón No me acuerdo de eso ¿Qué dicen los Gingos cuando son rescatados? Eh... ¡Ginja! ¡Wii! Eso es lo que dicen ¿Qué parece la imagen colgada en la caseta del explorador? Eh... Ah, cabrón Él y su mujer Él y su compañera A pesar de que sí parecen que son pareja Pues no, no son pareja Pero es el nombre de la señorita Pablo de César Es... Betty, ¿no? Ah, F Ey, espérate Nunca nos habían dicho su nombre Ahora que recuerdo Brujemundo Un el terrorífico Ay, no, alcancé a leer La fantasma y la especial Ah, sí Uy, güey Se la tiné Peste, güey Necesito conseguir cinco puntos ¿Qué objeto sujeta la chica alienígena en los picos fogolados? Eh... A la madre Un cepillo Ok, la tiné Verga No me acordaba, güey ¿Qué intentaba ser el cerdo enjaulado de la laguna de la alegre Roger? Eh... Buscar tesoro Reparar los muros del templo Cabrón No me acuerdo What the fuck, güey No me acuerdo de eso ¿Dónde proviene la caña? ¿Qué? Ah... De alguna de la... Sí, ahí está Perfecto, ok De acuerdo Madres, güey ¿Qué chizo hizo Mumbo en las industrias Grunty? Eso era... Eh... P-E-M Ok, nos falta una pregunta, señores Una pregunta más ¿Qué habilidad aprende Banjo solo en Terridactilan? Eso es... Taxi Mochila Sí Ahí está Bien, bien, bien Ahora simplemente hay que sobrevivir ¿Cuál es el nombre de la atracción del platillo en Brujemundo? Eso era... El... Platillo Peligroso Ahí está Perfecto, lo logramos Nice Hemos llegado al final de la última ronda ¿Qué puntuación más inútil? ¿Eh? ¿Qué está pasando con el... Sistema de puntuación? Debe de estar estropeado No puede haber conseguido tantos puntos No, 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 no Declaro no válida la victoria Debido a un error del sistema Bueno... ¿Y ahora qué? No sé Alguna idea Al igual que hiciste en Banjo-Kazooie Podrías huir antes de que te patemos ese huesudo ¡Oh, Kazooie! Sí, podría Gracias, Chorlito Por fortuna Predecimos por esta razón He añadido un cohete a mi atril Estaré esperándolos arriba como la última vez Pero esta vez serán ustedes los que caerán de la torre Ok Gun Chamber Nice Bien Venga, Kazooie Vamos a donde conduce esa puerta Que se acaba de abrir ¿Crees que se trate de... El final del juego? Lo dudo Todavía no han salido los créditos Es cierto Venga, vamos allá Ok, pues nos salvamos de recibir Otro golpe de tonelada Y maritos Así concluimos la primera parte De Banjo-Kazooie El primer final, por así decirlo Porque sí, obviamente está la batalla final Pero pues obviamente Tenemos que tragarnos los créditos antes de eso Pero maritos Como es un espacio como para aprovechar De que es como que la semifinal Por así decirlo Maritos, de verdad Muchas gracias por esta tremenda serie Por apoyarme en todos estos videos La verdad Espero que se le hayan pasado muy bien No me puedo creer Manitos No me puedo creer Que esta... Manitos Aunque no lo crean Esta es la segunda vez Que me voy a pasar Banjo-Kazooie Al 100% La primera vez Lo hice Gracias a la ayuda de Munditos Cuando recién lo iba conociendo Y... Manitos A ver Sé que a mucha gente Le gusta más Banjo-Kazooie Que Banjo-Kazooie Pero yo en lo personal Soy más de Banjo-Kazooie Pero la verdad O sea No me desagrada Banjo-Kazooie O sea Me gusta mucho Banjo-Kazooie Pero lo siento muy... No sé O sea Como les digo El juego es muy divertido El juego tiene sus puntos buenos Pero no sé Creo que soy solo yo O muy... Somos muy pocos Los que vemos como Este juego como un poco siniestro No sé si ustedes también lo llegan a ver así Como que... O sea Si trata Si muestra ese brillo Esa originalidad Para una secuela Pero por alguna extraña razón Yo lo siento muy siniestro este juego Eh... Que digo Pues si pasan muchas cosas malas O sea La muerte de Bottles Eh... La destrucción de la casa de Banjo Eh... Le... Le... Sustituyeron el trabajo de Mumbo Para que tuviera Pues ahora sí Una jugabilidad Que digo Está chido Está chido Pero yo cuando jugué Banjo-Kazooie Por primera vez dije Bueno pues espero que Mumbo también Este... Muestre un progreso Pero la verdad es que Mumbo Tampoco tiene un progreso tan grande Pues lo... El detalle que yo le veo Aún así El juego me gusta muchísimo Eh... La verdad La verdad No sé cómo habría reaccionado yo Eh... En su momento Porque Banjo-Kazooie no lo conocí Hasta dos mil... Eh... ¿Qué sería? Como dos mil once Más o menos Dos mil once Dos mil doce Más o menos En ese tiempo conocí Banjo-Kazooie Eh... Lo probé tantito Porque me acuerdo que Que un amigo Me había ayudado A conseguir el El emulador de Del Project 64 Y... Y aparte del Project Me mandó también una carpeta Con muchos juegos del Del 64 pues Y entre ellos estaba el Banjo-Kazooie Yo dije Ah cabrón Banjo-Kazooie ¿Qué es esto? Lo probé Y madre santa Es una secuela del Banjo-Kazooie Y yo... Ah no sabía que tenía secuela Y lo probé Pero esa primera vez Les juro que no No pasé Les juro que no pasé De Mayhem Temple O sea Así de mal me fui Y dije Nah la verdad Esto se ve muy oscuro No se ve tan alegre O tan divertido Como solía verse Banjo-Kazooie Nah lo voy a dejar Pero ya después Cuando me metí Este tema de los juegos Y todo este pedo De pues Para grabar Y toda esa onda Eh... Pues me llamó la atención Este... Darme la oportunidad Eso de De conocer juegos nuevos Así como mucha gente Estaba haciendo De probar cosas Que nunca había jugado Y dije Pues voy a Bueno vamos a volver A darle oportunidad A otros juegos Que no les di la oportunidad Entre ellos Banjo-Kazooie Y... Lo jugué Pero... Eh... Lo pasé Con muchas dificultades O sea Se me dificultó Mucho Muchísimas cosas Eh... Obviamente no lo pasé Al 100% Lo pasé con Lo pasé a duras penas O sea Cuando conseguí la Jiggy Número 70 Fue como de Ay... Por fin ya Me puedo acabar el juego Y... Eh... Y la verdad pues O sea Si fue como de Wow Impresionante Todo lo que ha pasado Eh... Pero ya cuando conocí A mundos Y conocí su serie De Banjo-Kazooie Fue como de Madres güey O sea A pesar de que yo lo vi Complicado Alguien se le hizo Súper sencillo Entonces fue cuando Me animé a intentarlo Una segunda vez Para pasármelo Al 100% Fue como de Güey Estuvo Difícil Pero madres Que me gustó O sea Es como les digo Me gusta Banjo-Kazooie No es que Banjo-Kazooie No sea bueno Al contrario Es muy bueno Pero Manitos Tiene Hay que admitir Que Banjo-Kazooie Tiene sus detallitos Que Podrían haber sido Mejores güey La verdad O sea Al inicio Del juego Está cabrón O sea Mostrar de que Grunty regresó Eh... De la forma en que Regresó Fue como Wow Ok No está muerto No está muerto Sobrevivió A lo mejor Por la magia O yo que sé Eh... Y luego Que mata a Boros Fue como Madre güey Tenemos que revivirlo O mínimo Vengar su muerte Eh... No sé La verdad Como les digo O sea La idea está bien Pero yo lo sentí Muy muy siniestro Este juego La verdad La primera vez que lo jugué Lo sentí muy muy siniestro Y ahora que hice esta Como segunda vuelta Del 100% Tengo que admitirlo Eh... Grunty Industries Lo recordaba mucho peor Sinceramente Eh... Y grabarlo No fue tan complicado Yo pensé que Grunty Industries Me iba a tardar muchísimo Eh... También pensé que En Jolly Roger Lagoon Me iba a tardar muchísimo Porque era un nivel Que también me costaba mucho Ya saben que no me gustan Los niveles de agua Eh... No sé O sea Muchas cosas fueron distintas En esta versión La verdad O sea No en esta versión Sino en... Eh... En este como por así decirlo Segundo intento del 100% Lo sentí muy muy distinto Eh... A pesar de que no me acordaba De muchas cosas Lo... Me impresionó Que lo pude haber hecho al 100% Y la verdad Pues eso manitos La verdad Eh... Disfruté mucho hacer este Esta serie Una disculpa de verdad Que... Tanto que haya tardado En llegar al canal Como que haya tardado En terminarse Bueno no tardó tanto O sea Bueno si Tardó un año Pero... Bueno Eh... No sé Yo estoy grabando esto Un día Martes 21 de Novembro Entonces Eh... Creo que estoy a tiempo Antes de que Antes de que esto salga mal Entonces Eh... Pues eso manita La verdad Eh... Hasta eso Hasta eso Fíjense que me Me hace sentir bien Conmigo mismo Porque ya saben Que últimamente No sé que me ha estado pasando Que no puedo terminar una serie Sin que pase un año O más Eh... Pero pues también Tengo que admitirlo Que muchas series Me duelen Que no hayan Eh... Sido tan bien recibidas Como lo fue Banjo Tui Eh... Pero pues bueno Simplemente pues es cosa de De divertirnos entre todos No divertirnos Eh... Nada más un pequeño grupito ¿Verdad? Y por si se lo están preguntando Por cierto Si se están preguntando Tony Sé que este juego Pertenece al 64 Pero lo estás jugando en Xbox ¿Tienes pensado jugar Algo más del Xbox? Claro que sí manitos Claro que tengo pensado Jugar más cosas de Xbox Así que De eso No se preocupen Y tenemos una Escena extra ¿Qué es esto Marvel? Ok Bueno No se queden parados Todavía queda tiempo Para salvar A mi hermano Y a Jingling Invertiendo El arma Pero Si no hay instrucciones No importa Pulsa uno de los Unos cuantos botones Y a ver ¿Qué ocurre? Ok ¿Y si le Si le presionan a Blow? Tal vez No Yo Esto debería funcionar Ok Parece que Cassie Sí le sabe Prumifera insensata Puede pasar Cualquier cosa No lo creo Decía Blow O sea Soplar Ok Bueno sí Me pregunto ¿Qué pasará? Ok Pues ojalá No nos arrepintamos De esto Ok Mira Funciona ¿En serio? Ja Creo que me debes Una disculpa Tonto Jars Ni lo sueñes En serio Gana el orgullo Señores Gracias chicos No me gustaba La vida De zombie Me imagino Que no Que bonito Ok Ahora Bottles Cassie Ha estado Sin vida Durante Durante Largo Tiempo Será mejor Que lo Pongas A máxima Potencia De hecho Si hoy Ha estado Todo un año No hasta que Recluta Se disculpe Kazui Por favor Lo siento Kazui Ya contenta Gracias Ok Ahí está De hecho Todavía sigue tirado Y quemado Pobrecito El Bottles Ok Pues es hora De revivirlo Y así Manitos Le hemos salvado La vida Al buen Bottles Bottles No sé que dije Pero bueno Oh no Miren Que hora es Llego tarde A la cena La señora B Me matará Mira Si Nunca nos dijeron El nombre De la esposa De Bottles Que pinche bruja Tramposa Ah Le quemaron La cena No importa Lo que Lo quemada Que esté Aún así Te la comes Oye No es culpa Mía La bruja Me quitó La vida Y acabé Y acabo De recuperar La vida Si cariño Seguro que si Oye Que culero Que mal pedo Pobrecito Ok Jingling y Klungo Dios Y ustedes dos Hola Soy el rey Jingling Y él Es mi leal Eh No sé qué cosa Klungo Oh Soy pájaro Liberaron a Klungo De las garras De mi señora Y de mis Nitzel Ok A mí me salvaron De una Eternidad Como muerto Viviente Así que Venimos A celebrarlo Ok Suena bien De hecho De hecho Sí Pero Espérenos ¿No? Oh Encantador Eh Prepararé No sé qué cosa Pero Señora Bulls Pero ¿Dónde está Bancho? Él es el héroe Espérenos Güey Mi señora Escapó Y el valiente Oso y pájaro Fueron tras ella Oh Vendrán más tarde Que comience la fiesta Ah Mira Qué malditos Hoy no nos esperan Hola bestia Se asusta el Klungo Este debe ser el final Ha salido los créditos Y todo Ha vuelto a la Normalidad ¿Y qué pasa con Grunty? Oh Creo que deberíamos Echar un pequeño vistazo En lo alto De la torre Pero no hay forma De subir allá arriba Bueno Buen intento Banjo Pero creo que Esa abertura De ahí abajo El arma Probablemente Lleve hasta allí Oh Esperaba que no te Hubieras dado cuenta Vamos Banjo Es lo último Hombre Sí manitos Hasta queremos dejar El episodio del día de hoy Lamento que haya sido muy largo Pero pues así era Con todo y escenas Así que pues hay que Aguantarnos ¿Verdad? Pero bueno manitos Para el próximo Y último episodio De Banjo Tui Vamos a enfrentarnos A Grunty Y aquí tenemos Al caldero ¿Qué tal señor Banjo? Bueno El Stingpot Como ya sabrán Lo vimos en el En el juego anterior Y lo único que va a hacer Es que nos va a recuperar Todo lo que hemos perdido Vida Municiones Plumas Y bla 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 Así que bueno manitos Para el próximo episodio De Banjo Tui El último episodio Vamos a enfrentarnos Contra Grunty Y si lo dejo Y si lo dejo para el próximo episodio Porque la pelea También es un poquito larga Así que manitos Váyanse preparando Manitos Muchas gracias por ver Y nos vemos En el gran final Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós ¡Gracias!